Amigos, muy buenos días. ¿Saben como me encanta ver a los Tigres? Buenas noches pues, ganamos 2 a 0 contra los Dumas con un gol de Edu y otro de Guignac. Conseguimos la primera victoria desde la primera jornada. Ahora con este resultado sumamos 8 puntos en 5 partidos y estamos en el cuarto lugar de la tarde. Nuestro siguiente rival en América durante la semana el 23 de agosto en el estadio Azteca. Amigos, les desea un perfecto domingo, les mando muchos saludos desde Turquía y arriba, los Tigres.